Yo quiero, yo quiero, yo quiero, cuando nosotros cobremos este dinero, le cobremos entre todo este apartamento a Tony, y lo vamos a constituir este apartamento, fíjate los rosarios, como el can de la vaga mundial. ¡Bien! 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 Vendremos en jet privado todos los fines de semana. . ¿Pero lo tienes que hacer o no? Oye, oye, una cosa. A mí me gusta la cocina, pobre, rico, lo voy a hacer mejor. Un aplauso. . La verdad que Tony, ha sido un hermano, un luchador solidario, un gran luchador, Tony. Cuando se da su humo, se olvida hasta donde vino. . . Pero en realidad, esto que hace Tony de unir diferentes familias, de diferentes lugares, en su casa, con ese amor indiscutible de un gran ser humano. . . . Quedaremos agradecidos siempre a todos. De corazón y sin rencor. De Mayra. Que Mayra para todos nosotros ha sido como una mano. Así es que no importa en las condiciones que nos veamos mañana. Digo, hablando. Este es el compas de vida. En el plano económico. Nunca debemos olvidarnos de los momentos difíciles que es como estamos ahora, más o menos. Tony con mucha gallardía nos ha recibido en su casa. Se ha emelado el dano de vida. Comida que le hace el niño. Eso no tiene valor. Eso no tiene valor. Siempre todo la orden. Así que Tony, un aplauso para Tony. Como el rey de la vagabombería. El rey para el caballero de la 4P. El caballero más grande que va a venir en España. La 4P. La 4P. La 4P. ¿Tú sabes cuáles son? La Torre. Comida. Cama. ¿Y qué más? El que me da 40 euros y tengo en la cama. Puedo, puedo. Oye. Eh, eh. Yo esta noche estoy soltero. El que me da 40 euros y yo le presto a mi cama. ¡Ah, qué rico! ¡Vamos al final de la menos ahí! ¡Vamos al final! Trabajo 50 y hasta la noche. ¡Eh! ¿No tienes papel hogar? Para la media. ¿Qué quieres? ¿Quieres papel hogar? ¿Quieres papel hogar? ¡Gracias!